Llega a la estación de Mérida el tren laboratorio que detecta los defectos de la nueva vía de alta velocidad de la región antes de que entre en funcionamiento. El paro sube en la capital extremeña en 270 personas en enero con respecto al mes anterior y en la región se incrementa en 3.063 desempleados, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. 15 participantes se benefician de la puesta en marcha del programa Crisol en Mérida con el que pueden obtener los carnets profesionales para desarrollar trabajos en las actividades de alimentación y almacén. La cofradía infantil estrenará este domingo de Ramos la imagen de un niño hebreo en el Paso de la Burrita, donada por un hermano y tallada por el escultor sevillano Fernando Murciano Abad. Este jueves tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y medias y los termómetros experimentarán un ligero ascenso de las mínimas y un ligero descenso de las máximas. Bienvenidos a este tiempo de información, también de debate y análisis en la picota en televisión extremeña. Ya pasamos a repasar los asuntos que nos ha dejado la actualidad de esta jornada de miércoles. Parece que el tren de altas prestaciones está cada vez más cerca, a juzgar por lo que hoy hemos podido ver en Mérida. Y es que ADIF lleva varios días realizando pruebas de auscultación dinámica con un tren laboratorio en la línea de alta velocidad de Extremadura entre Plasencia y Badajoz. En la mañana de este miércoles este convoy ha llevado a cabo estas pruebas en la estación de Mérida, basadas en la detección de defectos puntuales en la superestructura a través del estudio de las distintas aceleraciones que sufre el vehículo auscultador BT-01, dotado con instrumentos como acelerómetros, además del hardware y software necesarios para realizar esta diagnosis. Estos test comenzaron a realizarse la semana pasada en toda la plataforma de nueva construcción para garantizar el correcto estado de los elementos. En total se están analizando 164,4 kilómetros de vía, divididos en varios sectores para un mejor estudio. En el mes de octubre se realizaron las pruebas geométricas basadas en analizar la nivelación longitudinal, el peralte, el alabeo y el ancho de vía, mientras que ahora lo que se está detectando es cómo afectan al confort de la marcha los defectos del trazado. Así que, una vez concluyan, seguramente podamos ver el primer tren circular por estas nuevas vías antes del verano, tal y como ya anunció la presidenta de ADIF. El paro ha subido en el mes de enero en la ciudad de Mérida. Concretamente, son algo más de 270 desempleados los que se incorporan a las listas debido principalmente al final de la campaña de Navidad. Y es que enero ha sido tradicionalmente un mes malo para las cifras del paro. En la capital extremeña ha supuesto un incremento de 274 desempleados, un 4,84% más que en diciembre. Y la cifra total se sitúa en 5.941 personas inscritas en la Oficina Pública de Empleo de Nueva Ciudad. El paro femenino ha sido el más perjudicado, ya que de este incremento el 67% son mujeres. Sin embargo, si comparamos este dato con el mes de enero de 2021, se ha producido un descenso en las listas de desempleo de 1.520 personas, lo que supone un 20,37% menos. En Extremadura, el número de parados ha subido en 3.063 personas en enero, un 3,32% más. Elevando a 95.266 el número total de desempleados en la región. En términos interanuales, el desempleo ha descendido en 20.189 parados, un 17,49% menos, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Desde el sindicato UGT apuntan a que esta subida se debe al efecto de la campaña que caracteriza al empleo en nuestra comunidad autónoma, por lo que consideran necesario un repunte del sector industrial porque es el que ofrece una mayor estabilidad en la contratación. Está claro por las campañas que tenemos, es decir, campaña de Navidad, campaña de la agricultura, sabemos cuándo sube y cuándo va. Entonces, lo que consideramos es que con la reforma laboral eso tiene que cambiar. La prevalencia del contrato indefinido tiene que cambiar, lógicamente, todas esas peculiaridades de nuestro mercado. Sabiendo la dificultad que tenemos y que nosotros también esperemos que sea un año, como bien está diciendo la Junta de Extremadura o su presidente, de proyectos y, sobre todo, proyectos industriales, sabéis que nosotros planteamos y hemos estado reunidos con los grupos parlamentarios con un pacto por la industria en Extremadura porque consideramos que, bueno, que todos los sectores son importantes, pero tiene que ser un añadido. Nosotros, mientras que no pegamos un repunte con la industria, lógicamente no vamos a salir. Primero en salario y en calidad de esos contratos porque la industria, sabéis que es más estable que el sector turismo, que está dentro del sector servicios, que sabéis que es estacional, queramos o no, es estacional. Los grupos políticos han valorado de manera distinta estos datos, mientras que PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura ven la reforma laboral como una posible solución al problema del empleo, el Partido Popular la ha criticado, así como la afirmación del presidente de la Junta de que se crearán 10.000 empleos gracias a los nuevos proyectos que se van a poner en marcha. Enero es un mes que históricamente siempre se acumulan los despidos tras las campañas de Navidad. También hay otro factor que influye en el aumento del desempleo en este mes, aquí en Extremadura, que está relacionado con la finalización de contratos que hacen las administraciones públicas, como por ejemplo los diversos planes de empleo o de contratación. Es la primera reforma laboral pactada entre los sindicatos y la patronal en 40 años. Este acuerdo es clave que salga adelante para mejorar las relaciones laborales. Somos un lastre en el paro, se demuestra que las políticas económicas de esta comunidad autónoma son dependientes de la temporalidad, porque no tenemos buenos trabajos, es decir, nuestro mercado de trabajo tiene graves problemas. Estamos hartos de las promesas incumplidas de este Gobierno. Van a venir proyectos, los fondos europeos van a ser la solución para Extremadura y ni una cosa ni otra se concreta. Nos parece una absoluta vergüenza que ayer el presidente de la Junta nos quiera vender otro fuego artificial, como nos viene acostumbrando, y es que quiere hacernos ver que Extremadura va a crear más de 10.000 puestos de trabajo nuevos al año. Cuando son miles y miles de extremeños que se van fuera de nuestra tierra, es inconcebible que tengan las políticas socialistas activas de empleo que siempre tengan la bandera del feminismo cuando no se está haciendo prácticamente nada y se está haciendo lo mismo desde hace 40 años. Es la mayor reducción anual del paro en Extremadura en un mes de enero en toda su historia. Un año en el que después de una terrible pandemia se ha recuperado nuestro tejido empresarial y el mercado de trabajo ha experimentado un nuevo y positivo rumbo. Creemos de verdad, sinceramente, que es un absoluto sin sentido subir a esta tribuna, como acabamos de escuchar, subir a esta tribuna a criticar los datos de empleo y al mismo tiempo no votar a favor, no apoyar la nueva reforma laboral que se debate mañana en el Congreso de los Diputados. Las mejoras que introduce la reforma laboral producirán efectos más positivos aquí, en nuestra comunidad autónoma que en otras comunidades autónomas. Sobre la reforma laboral, el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT ha señalado que espera que salga adelante sin modificación porque nuestra región será una de las más favorecidas por la entrada en vigor de este nuevo texto. Mañana sabéis que en el Congreso de los Diputados se convalida el decreto de la reforma laboral y lo que consideramos primero que no se toque una coma porque es un acuerdo entre patronal y sindicatos que somos los que hemos negociado durante nueve meses los aspectos que consideramos que aparte como nos pedía Europa tenían que tocarse para las ayudas europeas hemos hecho un esfuerzo en esa negociación y consideramos que no se tiene que retocar nada el acuerdo. ¿Qué va a posibilitar o consideramos que va a posibilitar ese acuerdo y sobre todo nuestra comunidad? Pues sabéis que la reforma lo que habla es que la contratación va a ser indefinida por sistema indefinida se baja la contratación a dos tipos de contratación se potencia los contratos informativos que ahora la gente joven pues verdaderamente no estaban sirviendo flexibiliza cuando haya despidos como hemos visto ahora en esta crisis en la crisis económica del 2008 y esta crisis del COVID lo que nos ha traído bueno ha sido que pudimos negociar la flexibilidad con los ERTE y que no ha habido despidos y luego una cosa importante la innovación colectiva que lo que posibilita es el equilibrio de partes que no había un equilibrio con la reforma del 2012. Dejamos el paro para hablar ahora de inserción laboral porque 15 participantes se beneficiarán de la acción formativa en las actividades de alimentación y almacén gracias a la puesta en marcha del programa Crisol en la capital extremeña. Esta formación impartida por el Instituto CEO incluye diversos contenidos y la obtención de carnés profesionales relacionados con estas dos actividades que se desarrollará hasta el 22 de febrero. El programa Crisol persigue entre sus principales objetivos la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción. Ponemos en marcha un nuevo proyecto de inserción sociolaboral. Concretamente se trata de una nueva acción formativa de alimentación y almacén. En ella se van a formar 15 de los participantes del programa Crisol. Esta formación incluye diversos contenidos así como la obtención de diversos carnés profesionales tales como el carné de manipulador de alimentos, el carné de alérgenos, el carné de carretillero y además la obtención de certificados en tarea y organización en almacén y centros de alimentación y en funciones de mozos y mozas de almacén. La cofradía infantil de Mérida incorporará en esta próxima Semana Santa la imagen de un niño hebreo al paso de misterio de la entrada de Jesús en Jerusalén, más conocido como la burrita. Se trata de la imagen de un niño en actitud jubilosa de un metro y diez centímetros con la policromía similar al resto de la composición del paso que se ubicará junto al señor. Ha sido tallada por el escultor Fernando Murciano Abad en su taller sevillano de Castilleja de la Cuesta y donada por uno de los hermanos. Se estrenará el domingo de Ramos aunque antes será expuesta en la concatedral para que pueda ser contemplada por todas aquellas personas que lo deseen una vez haya sido bendecida. Se incrementa la nubosidad con probabilidad de precipitaciones en este final de semana y temperaturas que experimentarán ligeros cambios. Este jueves tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas sobre todo en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso registrándose en los termómetros valores de 2 y 19 grados en Mérida y 5 y 18 grados en Almendralejo. No se descartan algunas heladas débiles dispersas y los vientos serán variables o del oeste flojos. Uno de los factores que determinan la marcha de la economía de un país es el número de turismos que se han vendido. Pues bien, según hemos conocido las matriculaciones de coches en Extremadura han aumentado un 37,8% en enero respecto al mismo mes del año pasado. Una cifra por encima del incremento del 1% en el conjunto del país. En nuestra región se han vendido 430 unidades. Un dato que a priori es bueno pues muestra una recuperación en el nivel de ventas. Sin embargo, esta cifra no satisface al sector ya que se trata del segundo mes de ventas más bajo de la serie histórica desde el año 2000. Cierto es que hay condicionantes que distorsionan este análisis porque el sector de la automoción sigue arrastrando la falta de microchips en el proceso de fabricación lo que reduce los stocks de vehículos nuevos disponibles e incrementa el nivel de ventas en los vehículos de ocasión. Este hecho nos permite afirmar que poco a poco se va recuperando la economía tras el desastre que ha supuesto la pandemia para muchos sectores aunque sea con indicadores tímidos. Ahora toca que todos juntos trabajemos en conseguirlo para volver a la inercia del dinamismo económico que teníamos en 2019. Buenas noches. Los aceites vegetales usados deben ser reciclados en Roglasa nos encargamos de recogerlos y reciclarlos de forma correcta. Deposite en nuestros contenedores sus botellas de aceite usado para contribuir a un mejor medio ambiente. Somos una empresa autorizada y certificada y disponemos de una red propia de recogida. La próxima vez antes de tirar su aceite depósitelos en los contenedores naranjas de Roglasa.